Presidente, compañeros legisladores, hoy está a consideración de ustedes el dictamen que fue aprobado el día de ayer por las comisiones de asuntos municipales y la comisión de hacienda con respecto a la ley de hacienda del municipio de Benito Juárez. Al respecto, comentarles que se recibieron dos iniciativas, una que envió el ayuntamiento de Benito Juárez, donde como principal objetivo busca generar certeza legal, dado que la ley actual vigente carecía del refrendo y se busca con la iniciativa que presentó el ayuntamiento que ya pueda tener refrendo. Además de ello, comentarles que en la iniciativa del ayuntamiento no se incrementa ningún impuesto real, se mantiene el predial, solo hay actualizaciones del cinco por ciento en aquellos impuestos que tienen que ver con desarrollo urbano, y fuera de eso, la ley de hacienda del municipio de Benito Juárez, la iniciativa, solo busca esta parte de certeza legal. Por el otro lado, también incluye parte del dictamen, una iniciativa que suscribimos los diputados, Javier Padilla, Balán, un servidor, donde planteamos incluir, y así viene este dictamen, el derecho de saneamiento ambiental para el municipio de Benito Juárez. Al respecto, decirles que estoy convencido que el derecho de saneamiento es positivo para el municipio. En primer lugar, porque las ciudades turísticas más importantes del mundo tienen ya una tasa turística de la cual, del hospedaje, el municipio recibe recursos para determinadas tareas. En el caso de la iniciativa nuestra, estamos planteando que este derecho de saneamiento pueda ser dedicado, por supuesto, al mantenimiento de las playas, también a los temas de educación ambiental, al tema de seguridad pública, que también es muy importante para un destino turístico, y a todos los temas ambientales que fortalezcan la presencia de Cancún, que finalmente es un destino de playa en el mundo entero. Segundo, que la expectativa que se plantea con este derecho de saneamiento sería recaudar en el primer año poco más de 90 millones, y a partir del segundo año cerca de 200 millones de pesos más, con los cual contará la administración municipal. Tercero, decir que es un derecho que no afecta el bolsillo de los quintanarruenses, no afecta el bolsillo de los benitojuarenses, ni tampoco de los empresarios hoteleros, es precisamente un derecho que pagarán los turistas, como lo hacen las principales ciudades del mundo, y que por el contrario, sí genera un beneficio real para la ciudad. Por esas razones que hoy sometemos a consideración de ustedes, esta iniciativa de ley de hacienda, que estamos convencidos que va a permitir fortalecer la hacienda pública municipal de Benito Juárez, que va a permitir tener más recursos para el municipio, pero que no genera ni agravia a los ciudadanos, ni a ningún sector quintanarruense, ni a ningún sector benitojuarense. Por eso, en ese sentido, como lo hemos hecho con otros municipios del estado de Quintana Roo, como lo hicimos con Lázaro Cárdenas, con Solidaridad, con Isla Mujeres, con Puerto Morelos, podamos respaldar esta iniciativa de hacienda municipal de Benito Juárez. También les comento que ha ingresado ya también una iniciativa del municipio de Cozumel, para tener su nueva ley de hacienda municipal, que también incluye el tema de saneamiento ambiental. Me parece que es importante que fortalezcamos a los ayuntamientos del estado de Quintana Roo, y por eso, en ese sentido, hacerles un llamado respetuoso a que podamos apoyar esta iniciativa que ha salido de las comisiones, y que será de beneficio para el municipio de Benito Juárez, para la ciudad de Cancún. Es cuanto, diputado presidente.